¡Muy buenas a todos chavos! Estamos de vuelta en un video más de Call of Duty Black Ops 3. No es el último del canal porque no va a ser así. Seguirá habiendo Black Ops 3 aquí, para los que quieran pasar. Seguirá habiendo Black Ops 3. Yo no me voy a ir al Infinite Warfare de momento. Honestamente no me gustó. Hay muchas cosas que no me gustaron. Ahora que las arreglen, si las arreglan, iremos a jugar Infinite Warfare. Si no, pues no. No pasa nada. Como ya habrán visto, estamos nada más y nada menos que en el modo de salvaguarda. Y ahorita les explico por qué en este modo. Estamos en el mapa de Redwood. Llevo la pistolilla, la L-CAR. La L-CAR, que es como un pequeño fusil. Está muy buena esta pistolilla. Me gustó bastante. Me gustó bastante. Se me dio bastante bien esta armita. No me costó trabajo sacarme los camuflajes de ella. ¿Y por qué en salvaguarda? ¿Por qué esta partida? ¿Por qué este modo de juego? Bueno, estaba jugando dominio. Estoy en busca de un sanguinario. Nada más un sanguinario me hace falta. Intenté conseguirlo en dominio y no me salió. Intenté conseguirlo en duelo por equipos y tampoco me salió. Por Dios, vaya, por Dios. Se me estaba negando el camuflaje de materia oscura. Un sanguinario necesitaba. Y estaba jugando con Odíame Más, otro integrante del Team No Die. Y me dice, bueno, ¿por qué no lo probamos? ¿Por qué no intentamos sacarlo? ¿Por qué no intenta sacarlo en salvaguarda? Y dije, bueno, pues sí, vamos a jugar salvaguarda. Nunca he jugado salvaguarda. A lo mejor sí, ¿no? Una o dos veces. Pero más de eso, no. Casi no. Es un modo que casi no lo juego. Por lo general me quedo más en dominio, dolo por equipos, baja confirmada. Nada más, ¿no? Eso es en lo que me quedo. Pero nada más. No juego otra cosa. Y ese día dice, bueno, vamos a jugar salvaguarda. A lo mejor ahí sale. Y, oh, sí. Estamos en la primer partida de salvaguarda. ¿Sabes lo que tiene de especial este video? Que es la primer partida de salvaguarda. La primera vez que lo intentaba aquí. Consigo el sanguinario. Y saco por fin el camuflaje de materia oscura. La verdad, la verdad. Ni yo me la creía. Porque este modo de juego ni lo controlo. Ni sé por dónde va el robot. Ni menos en este mapa. Previo a que saque el camuflaje, como verán, me matan bastante. Tengo la mala suerte de ponerme nervioso o no sé de qué. Cuando estoy cerca de sacar el objetivo. Así me pasó también con otras armas. Con la LK no fue la única. Por eso trataba primero de sacar los sanguinarios. De asegurarlos. Y luego ya, si eso. Otra cosa para intentar. Para seguir intentando y avanzando con los camuflajes. Pero no. Con esta no fue así. No sé, me dio. Me gustó el arma. Porque mata bastante. Como verán, mata bastante. Y en esta partida. O ya en este último sanguinario. No me salía. No me salía. No me salía. Finalmente lo consigo. Pero bueno, me costó muchísimo trabajo. Y fue en este modo. El de salvaguarda. Por eso estamos aquí. Así que eso es lo que tiene de especial el video. Que es el camuflaje de materia oscura. Que lo saqué desde hace ya bastante tiempo. Ya desde hace un ratito lo saqué. Está un sniper campeando ahí atrás. Vamos a por él. Órale, cómo no. Ahí van dos. Dos nada más. No pude con el tercero. Pero bueno. Es lo que tiene de especial. Que es el camuflaje de materia oscura. Lo que consigo. Que. Creo que todavía no llegaba yo ni al nivel 100. Estaba como en el 90. Ni me acuerdo en qué nivel estaba. Pero no. Todavía no llegaba al 100. Todavía no llegaba al nivel 100. Y me matan de un cachazo. Muy bien. Eres un grande amigo. Eres un grande. Y es lo que tiene de especial. O sea, el video ya tiene rato que lo saqué. No lo había subido. Porque estaba esperando. Algo para comentar. También un poco de más tiempo. Porque no había tenido. Como mucho tiempo para. Tener. Para editar el video. Para meterle música. Para comentarlo. Para muchas cosas. ¿No? Había andado más ocupado con otras cosas. De la vida personal. Y llega este de la escopeta. Y por eso no lo había comentado. Pero aprovechando que. Mucha gente está despidiendo. El Call of Duty Black Ops 3. Yo no lo voy a despedir. Porque yo lo voy a seguir subiendo. Yo lo voy a seguir jugando. Yo no voy a dejar de jugarlo. Vamos a intentar llegar al nivel 1000. Vamos a ver si cuela. Ahorita. Creo que apenas estoy en el 115. Entre 115 y 120. Por ahí ando. No sé qué nivel es. Por ahí ando. Yo lo voy a seguir subiendo. Porque me gustó bastante el juego. El Infinite Warfare no me ha gustado. O por lo menos no me acaba de convencer. Los colores que tienen me parecen. Desde mi punto de vista. Me parecen muy grises. Me parece muy triste. Las armas no me gustaron del todo. No sé. A lo mejor si lo arreglan. Las partidas me van con muchísimo lag. No sé. Vamos a esperar. Esperar. Y por lo menos de aquí a enero. A lo mejor dicen. Bueno de aquí a enero. Ya para qué te lo compras. Ya mejor aguántate al noviembre del otro año. Pero bueno. Son 11 meses. Son 11 meses. Ya. No. Tampoco es tanto tiempo. Pero si primero quisiera esperar. Y ver que. Cómo evoluciona el juego. Qué cambios le hacen. Qué mejoras tiene. Para. De ahí decidir. El que sí me gustaría tener. Es el. La versión remasterizada. Del Call of Duty. Eso sí me gustaría tenerlo. Se ve mejor. Honestamente. Los colores. Se ven mejor. En la jugabilidad. Por lo que he visto en YouTube. Se ve mucho mejor. Que el Warfare. Ese sí me interesaría tenerlo. El otro. No sé. No me convence todavía. Vamos a esperar. Y a ver qué sucede. Ya en enero veremos qué pasa. A ver qué. Qué vemos. Antes. No. Ni. Ni el caso. Ni el caso. Aprovechando que la gente. Está despidiendo. Este Call of Duty. Pues yo aprovecho. Para comentar. Que ahí estaba uno campeando. En la camioneta. Este aprovecho. Para decir. Que yo no voy a dejar de jugarlo. Yo lo voy a seguir subiendo. A mi modo. Como siempre lo subo. De a poquito. De a poquito. No. No dos. Tres. No. Si acaso uno al mes. O dos. No. No. Tampoco. Pero bueno. Yo no lo voy a dejar de subir. Me gustó. Lo voy a seguir jugando. Nada más. Aquí. Está por terminarse. Esta ronda. Vamos. Ganando. Nos empatan. Vamos a ver si en la siguiente. En la siguiente tiene que salir. Ya saben que si sale. En algún momento sale. Y básicamente. Lo que yo quería comentar. En este video. Era eso. Que. Y explicarles un poco. Por qué el video. Por qué este modo. Con quien estaba. Estaba jugando. Don Odia. Mi más. Y yo. Y estábamos intentando. Sacar aquí. Mi camuflaje. De materia oscura. Aquí me verán. Intentando hacer el wall round. Por este ladito. Me sale bien. Lo termino. No me caigo. Como suele pasar. Y comentar también. Que bueno. Pues aquí. Seguirán viendo. Un poquito de Black Ops 3. Seguir abriendo suministros. Seguiré juntando mis criptitos. Y abriendo suministros. A ver. Que consigo. Algo debo conseguir. Digo. Sí. Consiguió un batazo. Por ahí atrás. En los botes amarillos. Muy bien. Muy bien. Y eso es todo chavos. Es todo lo que quería comentar. Ya me voy a callar. Para que vean. Los últimos. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Según esto. Es lo que queda. De partida. Estamos intentando. Aquí meter el robotcillo. Tengo dos. Oh. Por Dios. No puede ser. No hay derecho. No hay derecho. Se me está negando. Un sanguinario. Un sanguinario. Es lo único que necesito. Se me está negando. De esa manera. Qué triste. Qué triste. Pero bueno. Ya me voy a callar chavos. Ojalá les guste la manera en la que consigo el sanguinario. No fue campeando. Eso sí se los puedo asegurar y garantizar. No estaba yo campeando. Pero bueno. Me voy a callar. Los dejo. Los veo en el siguiente video. Que va a ser. Una apertura de suministros. Que ya está grabada. Ya está comentada. Y esa sí la acabo de hacer. Creo que ayer. O ayer. No sé cuándo. En esta semana fue. Abriendo algunos criptos. Juntándolos primero. Y luego abriéndolos. Así que ya me voy a callar. Para que vean. El resto del video. Ojalá les guste. Nos vemos en la siguiente. Recuerden apoyar con un poderosísimo like. Y si no. Pues también. Pasen a verlo. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Supermuse se despide. Cambio. Y fuera. Enemie down. Enemie down. Enemie down. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!